Tengo curiosidad en saber en las casas de motos cuántas tienen ediciones especiales para vender que ya sabéis que son más o menos unidades normales pero son pimentadas con all-ins y cositas y pinturitas y tal Tengo curiosidad porque aparte esto cuando lo hacen tanto porque suele ser rentable lógicamente y esto en Triumph que tiene dos o tres cositas y guapas y la vamos a pasar a comentar Nueva pone Bill T120 Elvis Presley Limited Edition 120 es por lo de 1200 es un bicilíndrico y vamos a pasar a ver qué tiene esto de especial se me ve aquí el geto en medio, sí, vamos a quitarlo en medio, vale mira, solo hay 925 unidades de esta edición de Elvis Presley que de momento haremos una cosa, de cada una intentaremos reservar a ver si a día de hoy después de ver este vídeo o quien vea este vídeo quiere comprarse uno y si te deja tiene cosas especiales así pues como veis aquí todo muy serigrafiado, muy firmado y tal dándole notas especiales, mira, en manillar como muchas motos la serie numerada de 0 a la 925 el depósito aquí con Elvis Presley y tal, bueno, como no puede ser de otra manera si es una edición especial reserva tu nueva tabo de Bill, rellena tu formulario, bueno, esto es cosas diseño, vamos a ver diseño es especial de televisión del 68 comeback especial a ver qué pone aquí más a ver, colores icónicos bueno, esto es un poco la foto que habéis visto en pequeñas, ahora son grandes aquí como podéis ver de 0 a, como podéis ver si lo veis, sí, lo veis bien perfectamente de 0 a 925 unidades el icono definitivo del motociclismo británico del motociclismo británico cuando yo creo que Elvis Presley nunca salió de Estados Unidos creo él nunca salió de Estados Unidos, efectivamente al estar indocumentado jamás tuvo pasaporte, eso explica que nunca abandonaron a Estados Unidos vale eso está bien pero Elvis Presley nunca estuvo en Inglaterra, eh así que acabados premium pues esto aquí bueno, mira, vamos a ver el la pasta son 17.000 euros y una normal creo que eran 12 a ver, aquí salen un poco las comparativas una T120 mirad, una T120 por ejemplo 17 la de Elvis y la normal vale 14 14 y medio vamos a poner 14 y medio por 17 te tiene que gustar mucho Elvis vale si no hay bastante pasta diferencia y complicado vamos a ver el motor un poquito por ver el motor que tiene un biciclíndrico en paralelo calado a 270 grados que eso es la tendencia del mercado a día de hoy que los cicoñales lleven un calado de 270 grados porque funcionan mucho mejor los motores 8 válvulas refrigeración líquida mono árbol de levas 1200 centímetros cúbicos 80 caballazos 105 newton metro que me parece que está muy bien para para tan poco caballo me parece que tiene bastante empuje esta moto la gran cilindrada lo que hace que le dé mucho para el motor cadena no tiene cardan embrague tal 6 velocidades parte ciclo a ver nada así nada raro un neumático delantero un 100 algo raro ni es 90 ni es 120 100 150 bueno como no es una moto de altas prestaciones pues lo que te pongan te va a venir bien la llanta delantera de trasera de radios muy bien que no sea de aluminio han acertado doble amortiguador trasero horquilla tal tal esto va a dar igual ABS panel de doble esfera con velocímetro esto es caro simula un poquito una moto antigua de aquí el depósito hay 400 14 litros el peso no es poco ya como veis las de este estilo suelen pesar bastante 230 240 kilos y 14 litros bueno como es una moto para ir de viaje ni tal pues no me parece mal consumo de combustible a ver lo que traga 4,7 litros no está mal en la media de lo que hay a día de hoy y cada 16.000 kilómetros si yo quiero reservar mi pregunta es si esta por ejemplo y en principio no tengo ningún problema ni me sale conforme que ya no pueda reservar porque esté todo vendido o sea que a día de hoy si yo quiero reservar está disponible si no en este momento ya seguramente me hubiera dicho que no vale vamos para atrás porque es que hay otra moto que también es edición especial que es esta aquí tenemos esta moto me gusta más por la configuración de la moto es la nueva Speed Triple 1200 RR Bradley que es esto de relojes y lo habréis visto mucho en el esta creo que el Roland Garros y todo esto no creo que sale puede ser bueno me patrocina de eventos muy tochos vamos a ver solo 270 unidades en la otra 925 y esta 270 unidades en todo el mundo ya sabéis que esto es bastante ventajoso para las marcas si no no lo harían está claro donde al final son empresas son negocios y como podéis ver esta me gusta más esta se adecua más a a mi estilo de conducción o mi forma de entender las motos esta como veis aquí también de 0 a 270 unidades y todo esto seguramente con un papel conforme tenéis una edición especial se cuidan mucho los detalles Akrapovic de por medio como puede ser de otra manera y la moto me parece muy bonita sinceramente la moto me parece muy bonita Hugo bonita la speed triple 1200 rr está guapa y 180 caballos que ya pasar aparte de elegante lo puede pasar muy bien como hay Brembo la horquilla delantera parece una Oni serie oro bueno cosa muy guapa el frontal de esta moto siempre me ha parecido precioso y la suspensión electrónica pues igual 270 unidades esto me imagino que la foto es en grande ahora es en pequeño si la moto con un Cui Shifter que tiene ahí bueno todo muy así la moto vale 27.000 euros y vamos a ver lo más es un tricilíndrico ya no es bicilíndrico 180 caballos como veis el par motor no tiene mucho más que el otro 125 porque es un motor ya diferente más rabioso y tiene más caballos parte ciclo 120 190 lo que es una moto deportiva pantalla TFT a color aquí ya no tiramos de retro y nos vamos a 15 litros un litro más que tiene el depósito y 200 kilos en orden de marcha pesa menos por lo tanto hay más tecnología y más aluminio y más plástico 6,3 litros una moto deportiva gasta bastante más y más porque 180 caballos hay mucho caballo que alimentar y ya está mantenimiento seguramente sea igual cada 16.000 y la diferencia entre esta edición especial y una normal como estáis viendo pues también es una pasta así así que en verdad que esta tiene tubo jp serie y que en cuanto a acabados la horquilla de esta es más normal de las pitables normal la otra tiene otra horquilla más cara y es más elegantona la diferencia de 5.000 pavos aproximadamente la diferencia en comparación con la delvis en cuanto a una normal en la T120 en menor que aquí que aquí en bastante más pero porque creo que la Britley la Britley Britley no como se diga esto también hay más chuches y más chuches caras bueno hemos terminado a ver a ver si la puedo comprar esta ojo debido a la disponibilidad limitada de la edición tal tal completo formulario con decisión para tener la oportunidad esta la otra ya no me ponía esto me ponía como que la podía comprar aquí es te inscribes para tener la oportunidad de convertirte en uno de los propietarios exclusivos si tiene éxito un miembro del equipo Triumph se pondrá en contacto con ustedes para discutir su compra ojo esto es para tener la oportunidad o sea que como las unidades son más pequeñas y creo que esta es más exclusiva que la otra en cuanto a materiales y en cuanto a moto y tecnología esto tiene más tecnología por lo menos para mí aquí la pasta aquí ya es de apuntarte para la cola tú te apuntas a la cola y dices bueno yo me apunto aquí y ya ya veremos si me toca es que no queda aquí es que hay otra especial mira otra Triumph la verdad Triumph le suele gustar hacer estas cosas mira a ver esta es una moto más racional y más para la gente trabajadora una moto que te puedes comprar más me parece muy bonita con colorcitos así muy guapos simular pedido no vamos a simular de momento ningún pedido esto es algo diferente que esto esta es una edición especial es triple tributo la Trident me parece muy molona yo siempre soy partidario de si hay que comprar una moto de fabricación en serie si puede ser que sea algo diferente porque ya llevas algo diferente ya que es en serie que sea un poquito más diferente y que el día de mañana también sea un elemento diferenciador para poder vender el vehículo esta lo es es una 660 tricilíndrica motor normal ya es un esto tiene 82 caballos 83 ahora lo miramos diseño pues guapón me parece una moto guapa muy casual muy de tener para ciudad para ir a trabajar para ir a tomar algo para hacer unas curvitas es otro otro estilo más desenfadado gráficos de competición me gusta inspirado en la campeona tricilíndrica Slipper Sam sabéis que a mi me gusta ver cosas C control C vamos a ver control V y vamos a ver en que se ha fijado esta moto pues mira se ha digamos que esta aquí en algo así de la época sería una moto del 69 se han inspirado en esta moto para fabricar la nueva y me parece un acierto la verdad me parece ya bonita esta y esta pues también me parece muy bonita como veis aquí lleva quiz shifter la parte trasera me gusta mucho está todo muy refinado muy es bonita esta moto de Hugo me parece está inspirada en esta mira Hugo bueno está inspirada en los colores y tal que está mi hijo aquí al lado y luego esto pues igual que la otra está aquí lo que hay en grande es tan pequeño y lo pone grande y tal esta en principio no pone nada de unidades o por lo menos no lo parece o sea me imagino que esto será hasta que hasta que quieran o será a lo mejor producción de un año no lo sé desde luego si tengo pensado comprarme un estilo de moto con este motor no me lo pienso me compro esta por lo diferente que es mirad aquí que es chula y esto pues tiene de todo con toda tracción todas estas cosas bueno hemos visto aquí el telecilíndrico 8600 euros 8600 euros mira Hugo el cual no está mal el precio la transmisión venga 12 81 caballos 81 caballos es lo que es un telecilíndrico bueno el precio también está bastante ajustado para lo que es que más parte ciclo 120 y 180 lo normal en esta categoría no tiene nada diferente una pantalla de color TFT dimensiones 14 litros de combustible lo que parecido a lo que tienen los demás el precio bastante el peso bastante contenido 190 kilos en orden de marcha con todos los líquidos y mantenimiento como todas cada 16.000 lo encuentro excesivo yo haría menos pero esto ya es cada uno tú también puedes ir a la marca y decirle que te hagan la revisión y punto al final tú eres el propietario del vehículo la moto me parece bonita sí me falta ver el marcador que no lo he visto me gustaría verlo porque a veces estos marcadores tienen un aspecto así algo a veces hubo en una en una triunf que miré y me pareció bastante chinesco uno de ellos hostia este el colín me gusta el colín de atrás me parece muy chulo el marcador no sale ah bueno está aquí no me sale el marcador y me preocupa que no salga el marcador ni encendido ni iluminado ni nada introducción a ver a ver si lo consigo ver vale quiero ver el marcador esta es la normal que es ocho mil quinientos y las otras normales sin edición especial ocho mil quinientos ocho mil seiscientos porque los picos son grandes pues no lo penséis yo en vez de comprarme esta me compro la edición especial lo tengo clarísimo dieciséis mil ochenta y un caballos bueno tienes tienes alguna un poco más barato ocho mil euros tienes yo por quinientos euros más me compro la la otra lo tengo clarísimo si 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 el marcador sigue como suena esto hostia pues no suena mal si está muy fuerte no suena mal para no suena mal va a pasar unas seiscientos digo el marcador no me digáis por qué no conseguimos ahora ahora a ver el precio es lo que es el marcador es yo pensaba que iba a ser una pantalla toda redonda pero tft revoluciones a ver informaciones básicas esto serán las marchas nivel de gasolina aquí lo de 26 será en digital la del velocímetro las revoluciones tienen lo suficiente y aquí abajo a lo mejor puedes configurar el modo conducción pone que la tecnología más avanzada como en el panel de instalación tft iluminación de led dos modos de conducción ABS control de tracción desconectable para aportar mayor seguridad y control tal 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 estilo tridel y tal bueno marcador que hubiera sido más atractado para navegar un poco en lo neoclásico con un marcador digital aunque hubiera sido redondito que ya para eso lo pones cuadradito y optimizan más pero algo digital y creo te voy a decir una cosa creo que no ha acabado esto puede ser que tenga más ediciones especiales triunfo tiene elvis tiene la bridling voy a decir brenley la trident tiene últimas ofertas de esta que me hace un pepino y me parece una moto muy bonita y ya está vale pues esto es lo que tiene todo de triunfo y para hacer el vídeo tan largo voy a cortar aquí y vamos a ver otras marcas y voy a hacer vídeos de otras marcas de ediciones especiales a ver ya veréis como casi todas las marcas europeas tienen ediciones especiales y las japos no tienen tantas y con este vídeo me despido que ya está bastante está bastante guapo porque aparte de triunfo cada cierto saga de james bond saga salió también la del actor este como se llamaba no me acuerdo el actor este que salta con la moto con la triunfo como se llamaba bueno no me acuerdo ya sabéis cual es vale pues lo dejamos aquí tenéis tres motos exclusivas a los precios una más accesible y otra menos en triunfo con la triunfo